Bienvenidos. Estas son las actividades de este mes. Miércoles. Continuamos con preguntados. Preguntas difíciles que merecen respuestas. Este miércoles, eutanasia, pena de muerte y suicidio. Preguntados. Además, cerramos la campaña de Argentina Oramos por Vos con la Cena del Señor. Un momento de comunión y adoración. Miércoles 29 a las 19. Encuentro de novios. Fortaleciendo la confianza en la pareja. Viernes 31 a las 21 y 30. Reunión de padres de adolescentes. Domingo 2 a las 18. Para padres de hijos de 13 a 17 años. Es importante tu presencia. Noche de oración y ministración personal. Domingo 2 a las 19. Knockout. Algunas batallas no se pelean solos. Sábado 8 desde las 19. Charlas a cargo de especialistas. Informate más con los líderes de adolescentes y jóvenes. Iglesia de El Salvador en misión. Venía a conocer y hacer parte de todos los programas misioneros de la iglesia. Noche especial. Domingo 9 a las 19. ¿No llegas con inglés a fin de año? Clases de apoyo escolar. A partir del 10 de noviembre de 14.30 a 16.30. ¡Inscribite! ¿Quieres ponerte en forma? El equipo de Running te espera. Lunes y jueves a las 20.45 en el Polideportivo Gorki Grana. Campamentos de verano enero 2015. H.M. Del 19 al 22. Para chicos de 13 a 17 años. Del 22 al 25. Para niños de 10 a 12 años. Del 24 al 25. Niños de 6 a 9 años. Recordá apagar o silenciar tu celular. Para evitar distracciones y juntos disfrutar de un momento de adoración y palabra de Dios. Para saber más detalles sobre las actividades de la iglesia, acercate a nuestra mesa de informes. Iglesia del Salvador. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!